Peces para 600 litros, como no queremos tener goldfish, ni tampoco tener un monster tank, estas son algunas especies que podrías utilizar. Estos peces que voy a mencionar son de aguas alobre. El aguas alobre es aquella que está entre mitad agua dulce y mitad agua salada. Aquí podemos encontrar a los monodactylus y a los escatopagos. También podemos encontrar a los peces arquero. Recuerda que si eliges peces arquero, es muy necesario que tengas una zona donde ellos puedan disparar sus chorros de agua para atrapar sus presas. También está la opción de meter saltarines del fango. Solamente que aquí tienes que hacer la modificación necesaria para que tu acuario se vuelva un acuaterrario. Y los peces globo no se quedan atrás, ya que mayoría de estos suelen estar en los estuarios, por lo tanto son de aguas alobre. Entre ellos podemos encontrar a una de las especies más grandes que es el M. Y volviendo a agua dulce, pero con aguas muy duras, tenemos a los cíclidos africanos. Estos en 600 litros podrán estar perfectamente bien. Y tenemos una amplia gama de variedades de estos.